Hola a todos animales, al habla y estamos en un jueguecito llamado ERIE, o ERIE, como queréis llamarlo, y es un juego de terror, y bueno, vamos con él. Vale, empezamos aquí, ya nos ha dado una nota, está hecho con el motor de un real, y realmente no tengo ni idea de lo que hay que hacer, aquí hay fotos, compas, de gente, dicen que tiene una cosa muy chula, que es con el spray este que hemos cogido, vamos a hacer aquí, ah pues si, mira, 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 que chulo, haver si tengo de una se puede, vale, le damos a la C, estamos pasando una especie de tutorial, ¡Coño! 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 Porque por aquí no es, ¿no? No. Volvemos aquí. ¡Coño! ¡Coño! ¡El ruidito ese se podría apagar! ¡Coño! Vale. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Vale. Sangre. Esto no marca. Pondremos una X. Como que por aquí no. Ah, pues tampoco me ha servido mucho. Y esa iluminación. Vale. Vale. Ahora sí. Por aquí nada. Por si acaso volviéramos. ¿Cojones? ¿Cojones? No jodas que esto es como es lende. Hay ropita. O ratas. He cogido un gato. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, en el suelo también. ¿Qué pasa? Ah, en el suelo también. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Qué pasa? ¿Pillando gatos? C nhân. Y esta iluminación. Master Key Ajá Vale Por aquí Será por aquí Me cago en la puta ¿Eso qué es? Fuck it Fuck it Hija Capullo ¿Qué capullo? Me cago ¿Qué es eso? Píntale, píntale ¿Qué es eso? Joder 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 No creo que parezca otra vez, ¿no? Ah, y por aquí Cáchate, cachate Tira para acá Tira para acá Ay, me cago en Dios ¿Qué está aquí otra vez? Ay, métete, métete Ay, asqueroso ¿Qué es eso? No puedo tirarle a un gato No puedo tirarle a un gato La madre que lo parió Y si voy por aquí No quiero mirar, no quiero mirar Lo que nos va a dar Joder, qué oscuro Creo que iba por ahí ¡Ay! Joder ¿Qué era eso? Era morfo Ay, pues hemos vuelto Me cago en la leche Va, nos ha pillado Nos ha pillado Nos ha pillado Ay Tira Mierda Va, pues lo vamos a dejar aquí Este tío Uf Me está sacando de los nervios Pues nada La madre que lo parió Pues nada Lo dejamos aquí Esto es Eri Jueguecito Estible en Blender Mira, ya viene por ahí otra vez El payo Mira, mira La verdad es que es un poco feo ¡Ah! Otra vez Joder Lo dejamos aquí Y si es que da un poco de yuyu Nada más que de verdad Que feo que es Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!